Ay, 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 ¿cómo me duele perderte? Ay, 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 ¿cómo me duele perderte? Ay, 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 ¿cómo decirte adiós? Ay, ay, ¿cómo me duele perderte? Ay, 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 ¿cómo decirte adiós? Ya fue tu voz contigo, ella dice que hacer, tú no decides estar contigo Y ya me voy odillada, la esencia me piensa la cara de amarte Aya, ay, 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 como me duele perderte Ay, 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 cómo decirte adiós Ay, 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 cómo me duele perderte Ay, 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 cómo decirte adiós Tú piensas que con palabras se lleven el amor Tus palabras que vuelan se queden en el aire Puedo de sentir que cuando a la conclusión se pierde mi alma Ay, 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 cómo me duele perderte Ay, 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 cómo decirte adiós Ay, 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 cómo me duele perderte Ay, 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 cómo decirte adiós Tú me decías que tanto me quería Y no sabía yo que todo era mentira Tú me dañabas con cosas que adobiabas Sin tú saber el daño que me causaría Y ahora qué voy a hacer, no sé dónde coger No sé qué voy a hacer, este camino tan fue Y a pesar de que sigo amando, sigo mal Ay, 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 cómo me duele perderte Ay, 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 cómo decirte adiós Ay, 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 cómo me duele perderte Ay, 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 cómo decirte adiós Ya llevo tiempo sacando la cuenta Con mucho que yo quiera, tú siempre te alejas No digo que eres malo, pero siempre está Leo Y cuando necesito tu amor y tus besos Tú nunca estás, tú nunca estás Ay, 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 cómo me duele perderte Ay, 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 cómo decirte adiós Ay, 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 cómo me duele perderte Ay, 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 cómo decirte adiós Ay ay ay, ay ay ay, ay 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 Porque fue el FPP Vamos a seguir, cabrón Ay ay ay